Reciba un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio de modelado de fracciones. El ejercicio menciona lo siguiente. Se ha observado que después de retirar 1.600 litros de agua de un tanque, el nivel de agua en el tanque descendió de dos quintos, ok, vamos a estar resaltando esta fracción, de su capacidad total a un tercio. Muy bien, acá están los niveles, ¿no? Bueno, utiliza esta información para calcular cuántos litros de agua serían necesarios para llenar el tanque nuevamente. Si leemos el ejercicio, entonces acá encontramos dos fracciones. Por eso el tema es modelado de fracciones. Entonces, cuando nosotros en un ejercicio tenemos más de una fracción, lo que tenemos que hacer como primer paso es extraer primero las fracciones de dicho ejercicio. Y van a ser dos quintos y un tercio. Siguiente pasito. Yo para tener el total de la capacidad de dicho tanque, tengo que sacar el MCM de dichos denominadores. Ojo, solamente denominadores. Y en este caso va a ser 15. Entonces, mi total de capacidad, ¿está bien? El total de capacidad, ya no le voy a poner X, ¿no? Para evitar trabajar con muchas fracciones. Sino mi total de capacidad, en este caso, lo vamos a colocar en función a este coeficiente, 15X. ¿Está bien? Listo. De ahí arrancamos. Ahora, el siguiente paso es plantear en función a las ecuaciones que nos brinda el ejercicio. Y acá nos dice, se ha observado que después de retirar 1600 litros. Muy bien. Sin embargo, yo no sé desde qué nivel hasta qué nivel. Y ahí viene, ¿no? El detalle. Acá me dice, el nivel del agua del tanque descendió de los dos quintos. Primero empezamos. O sea, está lleno hasta los dos quintos. Un aproximado sería hasta acá. Entonces, dos quintos de la capacidad total. Mi capacidad total es 15X. Sería quinta, quinta, tres, seis X. Entonces, este es mi nivel inicial de agua que tiene dicho tanque. Entonces, tiene 6X. Al retirarle esos 1600 litros, tendrá otro nivel. Y ese nivel nos dice que es un tercio. Entonces, vamos a calcular. Si mi total, vamos a aproximadamente por acá. Si mi total es 15X, ¿cuánto es la tercera parte de 15X? Sería 5X. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que desde el nivel 6X se retiraron 1500 litros y llegó al nivel de 5X. Entonces, acá hay que aplicar una diferencia. Y si tú te das cuenta, al ojo, ¿no? De 6X a 5X se redujo en X, ¿cierto? Pero ese X que se redujo, me dice que es 1600 litros. ¿Ve? Ahí está. Sin embargo, acá la preguntita es, utiliza esta información para calcular cuántos litros de agua serán necesarios para llenar el tanque. El tanque tiene una capacidad total de 15X. O sea, tenemos que llevarlo hasta el nivel de 15X. Sin embargo, recuerda, ¿en qué nivel se encuentra actualmente? En 5X, ¿no? Porque le han retirado una cantidad. Y de 5X, para llenarlo a 15X, obviamente necesitamos más 10X. Pero yo ya conozco el valor de X. ¿Cuánto es? 1600. Entonces sería 10 por el valor de X, que es 1600. Y entonces serían 16.000 litros necesarios para llenar el tanque a su máxima capacidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!